Banda de locas acepta el tema, se llama Cumbia Trombonera Éxito de este sonido Cumbia Óyela Bebecito haz por fábrica de los muñecos Así cerramos Sa, 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 sa Cumbia Trombonera Vamos a bailar Qué más sabroso para la banda Pensaron que no iba a salir, ya se la pellizcaron, ya estamos aquí Esta noche aquí contigo, sonido cariño, samarín La pata de locas acepta Para el bebecito y el famoso ciro Me ganaron el grillo Karen Jazz Cariciarlos de corazón Nos vemos el 24 de noviembre, todo confirmado Vamos a bailar ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? La cumbia de mi tierra Los guacanos del mercado Zapata Digomadre Monquiquis y sus pelos colorados Mauro La Banda de la Chicotla Chichiflacos de Insurgentes Cariciarlos de corazón Vamos a bailar La cumbia trombonera de corazón Digomadre Yuseli de Bautlán 5 Con rubia natural Para la chiquita Marci Sa, sa, sa Ya nos acompaña mi hermosa Dani Bailele bonito mi Dani Estrenando vestido de terciopelo rojo Tú también Moni, tú también Y estrenando tatuaje de conejo Vamos a bailar Vamos a bailar Que retume tu grave Que suene tu agudo Que se escuche perro Mi saludo Para mi banda Ponchicita La banda de la zona Azul angelito Locos del sabor Y el Cromuñeco Subirá Navarria Milen La banda de Minnesota Gabi Gabriel Su pequeña Gabriela Banda de Zampachito Totimihuacán Siempre con la banda Cariciera Se llama la pinche Cumbia trombonera Todos los chinos De la Tepe La maldita Tepeyac La banda del mercado Zaragoza Vamos a bailar La cumbia de mi tierra Para Rayas de la Rivera El famoso Pedro Blanco Pérez El famoso Tocotrino Jr El pelo El famoso Tocotruga Lobo Cico de Mayo La banda de la Rosa Vamos a bailar Que es sabor Que baile la chiquita Marci Y su bebé de su cosa Ya ni las chingas Lo único que viene Sabe sufear vieja Diablito Sonidano TV Vamos a bailar Para mi linda Jessy Báilale bonito linda Jessy Deja el sabor Escúchala Mi compadre Miguel Ocarita J.C. Ah, ah, ah Y... ¡Portaricia! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Vamos a bailar con el ritmo de mi tierra Mi hermosa Jessy Las hermanas de Sierra Y es ilumina Mi hermosa Chayito Valery Monquiquis Cachorro Joel Rayo Conde Quasimaster Armando Tierros y Barrios La perrita de los Shervis Galgo 1, Galgo 2 Galgos el famoso Patillas Y el Patillas de los Metallica ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Portaricia los cachorros! ¡Sabroso, sabroso, sabroso! ¡Qué sabor! ¡Agoniza ya se va! Mi compadre Masteludo Para igual son el quip de trompa Su gran amor yo se le El borre, pipi, la banda de la México 83 Para ayer es mucho gran Tío Chino y la pili La maldita te brillan ¡Casí! ¡Atonicio! ¡El gallo de Calera! ¡Santinos Monquichis! ¡Garicieros del corazón! La comida en mi tierra Bebecito Aspor Y la fábrica de los muñecos ¡Se va! ¡Begomadre Brindita! Unidad San Ángel ¡Ladujero! ¡Se va! ¡Se va! ¡Qué sabor! ¡Atericia!